... Murió un hombre por un choque en el barrio porteño de Villacrespo. Allí está trabajando Laura Mayocki. Así quedó la camioneta, la EcoSport, que se cruzó absolutamente toda la avenida Juan B. Justo y que chocara casi a tres vehículos en su marcha. El hombre que conducía, el conductor de este vehículo, que así quedó totalmente destrozada en su punta, parte del impacto sobre este local, que están abriendo en este mismo momento, ha quedado incrustado sobre la pared, la vereda, y recordemos que el hombre habría tenido una descompensación, un infarto, dicen. Ya ha sido llevado, trasladado, recordemos, al hospital más cercano, perdió su vida y vino cruzando absolutamente Guarnes y avenida Juan B. Justo, como vemos aquí, chocando otros vehículos en el momento de su descompensación. Recordemos que primeramente chocó a otra camioneta, un auto, un vehículo que ya se pudo retirar por sus propios medios, luego impactó sobre otro vehículo que estaba estacionado justamente en esta esquina, a metros de lo que es Guarnes y Juan B. Justo, y finalmente impactara todos estos metros cruzando a contramano la avenida Juan B. Justo para quedar al revés del sentido del tránsito, incrustada en esta vereda, subido a la vereda e incrustado sobre este local. Fue en la noche de ayer, noche casi madrugada, fíjense, no había nadie, una zona muy concurrida, imagínense lo que hubiese sido esto, si hubiese ocurrido en las horas comerciales. Aquí, la avenida Juan B. Justo y Guarnes, ya comienza su horario de trabajo, una zona muy transitada. Recordemos Guarnes, la calle de las, podríamos decir, ventas y compras de elementos de vehículos, de motos y también, por supuesto, mecánicos que ya están levantando sus cortinas con una camioneta que le ha quedado incrustada en la puerta de su local.